Hubo un enfrentamiento hoy, ahí donde se reúne la crema de la crema del capitalismo, en el mítin anual. Ban Ki-moon dijo que estuvo realmente enfermo, disgustado, realmente impresionado, usó términos durísimos con la realidad que había constatado en la franja de Gaza y sobre la forma en que se había actuado allí, como secretario general de la ONU así lo dijo. Pero se produjo un enfrentamiento realmente inusual en Davos porque Shimon Pérez trató de defender la acción de Israel en Gaza y pese al informe contundente de Ban Ki-moon, tuvo un encontronazo nada menos que con el jefe de gobierno turco Erdogan. Aquí está denunciando el bombardeo al complejo de auxilio de las Naciones Unidas. Confirma todo lo que habíamos mostrado aquí en las imágenes. Se mostró indignado, enfermo por lo que vi, así lo dije. Yo creo que sí. Simón Pérez fue a defender, rodeado de guardaespaldas, a la posición de su país en Davos y resulta que habló como 25 minutos y empezó a levantar la voz y hablarle golpeadito a su vecino Erdogan. Erdogan, representante del gobierno turco, se ofendió profundamente, reclamó un momento, un momento, este señor me está gritando a mí, yo lo respeto por su edad, tiene 85 años, pero estoy absolutamente indignado con esto. Vean lo que pasó en el foro de Davos. Es más, Erdogan dijo, está mintiendo el señor Pérez, no es cierto lo que está pasando, llevaron al bloqueo y a la desesperación. Miren que más están ahí, ¿no? Ahí se está empezando a enojar Erdogan, el jefe del gobierno turco que está a la izquierda. Pérez niega que hubieran bloqueado a la franja de Gaza. Erdogan se molesta y dice, está hablando por 25 minutos, quiero hablar, un minuto, un minuto. Me está gritando además. Siento que tal vez usted se siente culpable y por eso está hablando tan golpeado, casi gritando y dirigiendo sus palabras en tono tan alto. Ustedes asesinaron a la gente y recuerdo a los niños que murieron ahí en la franja de Gaza. Ahora, el hombre que maneja el foro de Davos no le da el tiempo que reclama y dice, señores, yo respeto la edad de Pérez, está diciendo mentiras. Es más, me voy del foro de Davos y no vengo nunca más. Le dio 25 minutos y no me deja hablar a mí y yo quiero decir mis verdades. Me voy y al diablo con Davos. No dijo al diablo, pero... Claudio Schwab, fundador del foro económico de Davos, ya no sabía cómo manejar la cosa. Y además, Amor Musa, el secretario general de la Liga Árabe, también apoyó al primer mandatario turco. Se fue porque no le dieron el tiempo para responder a lo que decía Pérez y porque lo que le dijo Pérez es inaceptable. Y además porque realmente no se estaban haciendo las cosas correctamente de acuerdo a lo que ocurrió en Gaza. Así que al primer ministro turco no se le dio la oportunidad y después del primer ministro turco quería hablar y no se lo permitió. Entonces, el Klaus Schwab, el fundador del foro económico que se le fue de las manos, y esto nunca había pasado, es un encontronazo a consecuencia de lo que pasó en la franja de Gaza, dijo, damas y caballeros, ustedes pueden imaginarse cuánto lamento que esta sesión terminara así. Y es la primera vez que deseo expresar mi profundo preocupación, porque siento gran estima por el primer ministro Erdogan. Erdogan dijo, bueno, a él se le dieron 25 minutos a Simón Pérez. Dijo lo que quería, yo no pude, y me levantó la voz y habló directamente de cosas que no son verdad y no se me permitió mantener un tiempo equivalente para expresarlo. El dirigente turco refutó la delegación israelí de que la ofensiva de tres semanas fue una respuesta al lanzamiento de cohetes de Hamas contra Israel, y recordó que dos meses antes había un alto al fuego que Hamas no lanzó un solo cohete, y que Israel transformó Gaza en una enorme cárcel al aire libre. Y dijo además que incluso Ban Ki-moon fue objeto de una mirada poco amigable de Pérez cuando calificó de inaceptables los bombardeos israelíes contra sedes de la ONU en Gaza. Tras estas intervenciones le llegó el turno al político israelí, quien inmediatamente comenzó a subir el tono, y dijo, esto ofendió a Erdogan, quien quería replicarle. Amor Moussa también acusó a Israel en su intervención de haber impedido la entrada de alimentos y ayuda a Gaza durante meses, y resaltó el principal problema de la ocupación israelí son los asentamientos y el muro. Y Erdogan dijo, ustedes exigieron que hubiera elecciones, las elecciones las ganó Hamas, y luego que gana Hamas dicen que no es un interlocutor válido. Y aquí se enoja y se va, para que vean el sonido natural. I'm going to hold you to the one minute, please. Biliyorum ki sesinin bu kadar çok yüksek çıkması bir suçluluk psikolojisinin gereğidir. Benim sesim bu kadar yüksek çıkmayacak, bunu da böyle bilesin. Öldürmeye gelince siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Plajlardaki çocukları nasıl öldürdüğünüzü, nasıl vurduğunuzu çok iyi biliyorum. Biliyorum ki sesinin bu kadar yüksek çıkmayacak, bunu da böyle bilesin. Biliyorum ki sesinin bu kadar yüksek çıkmayacak, bunu da böyle bilesin. Esto es particularmente significativo, porque Israel y Turquía, que es el ángulo sensible de la OTAN ahora, habían hecho maniobras conjuntas, incluso tenían contratos enormes para actualización de material bélico. Y bueno, ahí había una cierta alianza estratégica. Miren en qué quedó. Y se va Amor Musa, el secretario de la Liga Árabe, y Ban Ki-moon le pide que se quede. Le pide por favor que se quede, y Amor Musa se sienta. Pero después sale y se solidariza con Erdogan, el primer mandatario turco. Qué cosa, esto nunca se había visto en Davos. ¿Qué estará pasando con estos señores que tenían controladito el mundo y totalmente exprimidito? Bueno, ya ven las consecuencias a que llegan las acciones que se tomaron en Gaza. Esto es un papelón de escala planetaria.